Que se quede la luna Dicen que uno siempre Tiene que aprender Si hay algo que no sé hacer Eso es perder Dicen que esto puede ser amor Que nace de mirada solo entre los dos Que se quede la luna Si te vas Que se quede la luna Si tú no estás El día se hace noche Y ya comienza el dolor No sabes cómo extraño tu calor Te juro que yo volví por ti Y juro no esperaba aún no Y juro que prefiero la distancia al dolor Que se quede la luna Si te vas Que se quede la luna Si tú no estás Y que vuelvan los días De los dos Donde solo importaba Nuestro amor Nuestro amor Que se quede la luna Que se quede la luna Que se quede la luna Si tú no estás Y que vuelvan los días Tú no hablas Solo callas Tú no abrirás Las puertas para mí Solo esperas Ahí sentada Y que de las gracias Por lo que terminó Que se quede la luna Que se quede la luna Oh Oh Muchas gracias